Ya se va y no volverá Es mejor que ya no vuelva más Sola irá y yo no vuelvo a amar Fue traición de amor que no perdonará Nuestro amor fue pasión Jamás creí que tú te fueras más Ya tardes para implorar perdón Si mi amor se fue y qué sé yo Cuando tengas un amor no juegues con él Porque llega el día que cambie y ni cuenta te des Y lo que pasará tú ya lo sabrás Ya no te querrá Tú eras en mi vida lo que yo soñé Eras tú el ángel que yo adiviné Y nunca pensé que fueras así Hoy de mi cariño ya nada tendrás No, no lo hubieras hecho sin antes pensar Que yo te quería Que mi corazón Era solo tuyo Y con nuestro amor Fuimos tan felices Siempre los dos No, ya no quiero nada Nada de ese amor Que me diste amor La, 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 la La, 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 la Pero mi amor es para ti, que te quiero y te necesito siempre junto a mí. No hagas caso de lo que te digan, si todo es mentira, piensa en nuestro amor, que no te es. Como son las cosas, quieren separarnos, no debes creer nuestro amor, juntos para siempre, solo eso existe entre tú y yo, entre tú y yo. Entre tú y yo. Que nos acosen, que sigan diciendo. Que todo lo nuestro no debe seguir. Deja, no sigas llorando, no sigas sufriendo. Es porque no sabes lo que es amar. No sigas llorando. Siempre creí que ofreciéndole todo mi amor, iba a tener su cariño y su corazón. Nunca pensé que esto fuera a pasar. De ti, mi amor, no lo supiste amar. No me importa el mal que tú hiciste en mí. No vuelvo a amar, ni me vuelvo a enamorar. ¡Suscríbete al canal! He venido a despedirme No te quiero ver llorar Nomás una cosa dime Que nunca me olvidarás Cuando estés Pénsame en mí Yo estaré Pénsame en ti Y a través De la distancia Tú estarás Yo estaré Muy feliz ¿Cómo quieres que te deje? Sin siquiera preguntarme Lo que hay en mi corazón ¿Cómo pides que se arranquen O mojas del calendario Lo que pasó entre los dos? Si hay cosas inolvidables Momentos inarrancables Hay historia y hay amor Recapacita y comprende Que si yo he tenido errores No es para decir adiós Hay cosas que entre los dos Son imborrables El paseo por las calles Nuestros besos en el cine O en la mesa de la noche O en la mesa de un café O en la mesa de un café Sufrir me tocó a mí En esta vida Llorar es mi destino Hasta el morir No importa No importa Que la gente Me critique Si así lo quiere Dios Si así lo quiere Dios Yo tengo que cumplir Un tiempo Fui feliz Con un cariño Le di Todo mi amor Sin condición Tal vez Fuese mi error Quererla tanto Si así lo quiere Dios Si así lo quiere Dios Yo tengo que cumplir Fui feliz Everybody beats Sigue diciendo que siempre la culpa la tengo yo, sigue creyendo en tu orgullo, nunca se te quitará, pero nunca digas que por mí todo acabó. Rompes mi amor en pedazos, sufres igual como yo, diles lo que nos amamos, deja hablar tu corazón, pero nunca digas que por mí todo acabó. Pero nunca digas que por mí todo acabó. Rompes mi amor en pedazos. Rompes mi amor en pedazos. Rompes mi amor en pedazos. Rompes mi amor en pedazos.